...Ero, Nandi Miqueles, Julio Espardo, Pastrana... ...aquí hemos intentado Paco Mora... ...quiero que se me olvide ninguno para que no haya infado. Desde chiquitito nosotros lo hemos visto... ...el Coro de la Viña y le hemos prestado mucha atención... ...y mucho cariño a ese coro... ...está entre pinto y flauta que es del año 81... ...Plastelina del año 86... ...tenemos varios coros que... ...que nos ha encantado tenerlo aquí... ...y que lo disfrute todo el que venga a la exposición la verdad. Todo el mundo a que venga, tanto los paisanos y paisanas de nuestra ciudad... ...como la gente que nos visite hasta el 9 de marzo... ...que venga a visitar esta exposición... ...y que se saque fotos con todos esos detalles. El Corte Inglés apuesta un año más por el carnaval... ...por la gran fiesta de la ciudad de Cádiz... ...además de esta exposición tenemos un concurso de disfraces... ...para los más pequeños que comenzará la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!